Somos considerados una especie más inteligente del planeta, sin embargo somos lo peor. ¿Qué hacemos en eso? ¿Qué hemos trabajado? ¿Cuál es nuestra visión en el planeta? Tal vez nunca lo entendamos. Gracias por ver el video. ¿Te has puesto a pensar que tal vez está perdiendo con su televisión? No, 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 no. Gracias. 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 Gracias.